Cuando te advierten Hay mucha gente y cuidado porque en este pasillo de aquí para allá pican las colas señora Ah, pues por aquí me voy a ir Sobre todo voy a agarrar pasito por este lado Los limpiacoches en mi país Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando saludas a tu compa Los albañiles en mi país Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo me dijo Cuando pides dinero Recuerden que todo lo recolectado en este momento va directamente para la casa del señor Del señor del modelorama porque no pida la cagón Cuando la salsa está picosa Miren amigo aquí tienes un taco Sí, gracias, gracias Agua amigo porque esa salsa es para hombres Ay, entonces no quiero nada Amigo, no me pongo el taco Cuando llegue el aguinaldo Cuando vas a Nueva York Aquí en Nueva York La cago el rutero Tienes que cagar la puñeta, van a saber que es Morelos Los vendedores en mi país Tengo esta promoción de este colchón para que se revuelquen Ahí con el hombre Está súper descuento Aquí en el electro para que vengan chicas y chicos Cuando te regaña tu mamá Cuando te quieren conquistar Pop, mi novio queriendo me conquistar Enseñalas Enseñalas Alejandro Choca Tu esposo en las siestas Mi esposo nunca va a cambiar No tiene remedio Ya está muy viejo y sigue haciendo el ridículo Las posadas de las mujeres Las posadas de las mujeres Ay, por favor, Julián Somos tres Ni al caso Cuando te echas un villancico Mi burrito sabanero Voy camino a Belén Mi burrito sabanero Voy camino a Belén Si me ven Si me ven Los baños de mi escuela Qué ganas de cagarte Quiero que toda la gente que está cagando Quiero que me haga una Voy a Los vigilantes de la obra Mi primera chamba Mi primera chamba en Cinépolis Adivinando personajes Adivina los 100 personajes Especial caricaturas Buena suerte El del pollo feliz El gallo Claudio El del pollo feliz Pilín 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 Niolín No, no Cuando te invitan al pádel Las calles en mi país Final inesperado Se dijo que iba a hacer un súper potente tiro con efecto Veamos la ejecución del tiro Cuando te entrevistan ¿Hasta dónde llega Rayados? Los de frente van abajo Y no nos van a alcanzar ¡Se lo pelaron! Yo, yo, yo ¡Vamos a ser campeones! Yo Cuando visitas México Mi mamá Ojalá Y mi hija Este bien en México No vaya a ser que Se la esté pasando mal Cuando te ponen tu rola Cuando te ponen tu rola Cuando vas al IMSS Carlos muriéndose del dolor porque lo atropellaron Las del IMSS El intercambio de caguamas El intercambio de caguamas Cuando haces las hamburguesas La mía sin aguacate Decisiones difíciles No sé si ir al gym O comprarme una hamburguesa Huele a papas Las posadas de los hombres Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Te gustaría que me dieran tabaco El corte de mi compa El estilo chacalón De México El reggaeton Para verte en un don y condón Te mando a operar el p*** Con el doc Disney bélico Cuando vas a las dunas Cuando saca las poderosas Los baños de mi escuela Cuando vas a la barber El que te hizo ser desgraduado Hay que buscarlo Cuando casi te sale Cuando tienes buena puntería Tus compas del trabajo Cuando adivinas el p*** Amor, adivina mi p*** Cuando tienes voz de cantante Las pipas randas aquí Vayan culiacán Quisieron apresar ¿Escuchaste? Sí, güey Al joven que comanda la No, mamá ¿Qué, güey? ¿Qué pedo, güey? A ver, ¿otra vez? Al joven que comanda la Capitán Mamá, mis culpitas No, mancha, lo grabé Cuando te dedican Una rolita Vieja, si me estás viendo Perdóname Me volví al evento Este Y te voy a mandar Una canción Bien bonita Romántica Para que me perdones Aquí con Mi amigo Luisito Todo corazón La va a cantar Luisito Playa Azul Perdóname, por favor No lo vuelvo a hacer Cuando te vistes Para la ocasión Mi mamá, mi hijo Vamos a ir a visitar A tus familiares difuntos Vístete bien Vístete para la ocasión Mamita Me vestí como ellos Es su outfit Cuando adornas Los vaqueros de mi país Si viniera Adela México Adel Anuncia su gira La del Moño Colorado Uno de diciembre Mapimí Dos de diciembre Guana Sevi Tres de diciembre Bermejillo Bermejillo Boletos en los estanquillos De Doña Pelos Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN Vamos a ir a visitar